Feliz Domingo para todos. Este es el segundo domingo del tiempo ordinario. Hemos culminado el domingo pasado el tiempo litúrgico de Navidad. Para muchas personas sigue siendo extraño que el tiempo de Navidad culmina con el bautismo del Señor. Pero si lo piensas bien tiene bastante sentido. La Navidad finalmente significa la llegada de Dios en nuestra carne. Es el misterio de la encarnación la esencia misma del tiempo de Navidad. No se trata solamente del hecho del parto, el hecho de dar a luz. Es todo el misterio de la encarnación lo que la Iglesia celebra. Y ese misterio del abajamiento y la encarnación de Cristo no solo incluye el tiempo en que estuvo en el vientre de María, sino también el tiempo en el que estuvo, por decirlo de alguna manera, oculto en Nazaret. Así como estaba oculto en el vientre de la Virgen y después nació, así también estuvo oculto en Nazaret y fue visible para todo el pueblo elegido a partir del bautismo. Así que la plenitud de la visibilidad de Cristo. Cristo se hace plenamente visible a partir del bautismo con el cual se abre lo que nosotros llamamos su vida pública o su ministerio público. Por eso la Iglesia tradicionalmente relaciona con la Epifanía, es decir, con aquella visita de adoración de los Reyes Magos, relaciona dos festividades, el bautismo en el Jordán y las bodas de Caná. ¿Por qué esta asociación? Porque tanto en el bautismo como en la Epifanía, como en las bodas de Caná, el misterio que estaba escondido en la persona de Cristo, de alguna manera, sale a luz. Recordemos lo que significa la palabra Epifanía, es la manifestación. Y por eso la relación profunda que tienen estos misterios es manifestación el hecho de que Cristo se haya dejado ver de aquellos magos o sabios de Oriente. Es manifestación que Cristo en el Jordán haya sido sellado y manifiesto con el signo del Espíritu Santo. Y es manifestación también, por supuesto, lo que acontece en las bodas de Caná, que es la lectura que la Iglesia nos ofrece para este segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Esa es la razón por la que tenemos las bodas de Caná. Es decir, que las lecturas de este domingo, particularmente esta de las bodas de Caná, hay que verla en clave de eco. Es un eco de aquello que nos ha presentado el tiempo litúrgico de Navidad ya desde la festividad de la Epifanía. Podemos decir que es como una prolongación, como una entrada de ese misterio del tiempo de Navidad dentro del tiempo litúrgico llamado ordinario. Y por eso, este milagro de las bodas de Caná, debemos mirarlo en este domingo fundamentalmente como una puerta al misterio mismo de Cristo. Fíjate cómo termina el pasaje. Cristo comenzó a realizar sus signos y sus discípulos creyeron en Él. Eso es lo que también quiere la Iglesia de nosotros, que nos asomemos al misterio de Cristo, que veamos la hermosura infinita de su rostro. Y que descubriéndolo a Él, podamos también, como aquellos primeros discípulos, creer en Él, depositar nuestra confianza en Él. No olvidemos tampoco la figura de María Santísima. Así como ella gestó y fue en su cuerpo portadora de Cristo, y así nos dio a Cristo en el pesebre, así también María presenta a Cristo a los Reyes Magos. Así también María despide a Cristo en Nazaret cuando Él va al Jordán. Y así también María está presente aquí en las bodas de Caná, no podía faltar, de alguna manera apresurando, acelerando la hora de Cristo. Eso es lo que también ella quiere hacer en nuestra vida. Allí donde ella está, allí se apresura, allí llega pronto, la hora de la gracia, la hora de Cristo.